Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma la noticia bomba que yo ya adelanté en este canal Messi ya está recuperado al 100% y va a ser titular hoy en la final de la Supercopa de España que se juega en Sevilla contra el Athletic de Bilbao Mirad su último entrenamiento, está que se sale Aquí tenemos a Messi haciendo su último entrenamiento antes del partido Ya está al 100% para la mala suerte de Real Madrid y del Athletic de Bilbao Está como una bala